Una noticia congocionó al mundo financiero hoy. La citación judicial de fiscales de Nueva York al grupo Goldman Sachs para buscar información sobre el papel del banco en el desarrollo de la crisis financiera mundial. La citación del fiscal del distrito de Manhattan, Cy Barnes, es el golpe más reciente para el mayor banco de inversión estadounidense que está reinventándose en momentos en que nuevas regulaciones financieras afectan algunos de sus negocios claves. Además de la citación de Nueva York, posiblemente también el Departamento de Justicia cite al banco, reportó recientemente el Wall Street Journal. En ambos casos, los fiscales buscan conocer más en relación a documentos desenterrados por un informe de un subcomité del Senado estadounidense acerca del rol de Wall Street en el colapso del mercado inmobiliario. ¿Qué es lo que significa esta noticia? Que le están pasando la cuenta a Wall Street y aquí está con nosotros. ¿Quién mejor que, para venir a explicarnos, el señor Raúl Mascanosa, que es asesor financiero? Muchísimas gracias. Y también está el señor José Gabilondo, que es profesor de leyes y de economía de FIU, una de las universidades del sur de la Florida. Entonces, me lo pone de una manera sencilla. Goldman Sachs, que era una de las casas de inversiones más reconocidas, le han enviado una notificación federal diciéndole que... Que básicamente, bueno, se opina, no se sabe específicamente qué es lo que está buscando el gobierno, pero obviamente quieren buscar evidencias, archivos de la firma para ver si por algún lado... ¿Qué sospechan? Bueno, sospechan de que posiblemente hubo algún tipo de, ya sea fraude o algún tipo de acto criminal que puede... ¿Implicarlos? ¿Implicarlos? ¿Ilegal, obviamente? Pero cuando usted me dice actos criminales, estos señores tienen el cuello blanco, son gente supuestamente distinguida, irrespetable. Estaba hablando esto con José antes de empezar el programa. Va a ser muy difícil comprobar cualquier tipo de acto criminal, ¿ok? Pero aparentemente hay suficiente causa de quizás ha habido cierta negligencia, ¿no? O quizás estrategias que tomaron, que básicamente manipularon el mercado, lo cual puede perjudicar el banco. ¿Manipularon el mercado? ¿De qué manera? Porque básicamente, históricamente, los bancos de inversión eran intermediarios financieros. Lo que quiero decir con eso era que ellos trabajaban por parte de los clientes. Pero en los últimos años se dieron cuenta que pudieran ganar mucho más dinero apostándole al mercado por su propia cuenta usando su propio capital. Y eso creó un conflicto de interés, porque por un lado, tu banquero está participando en el mercado, está poniendo apuestas, quién va a ganar, quién va a perder. Y tú eres cliente de ese banco. Y existe la posibilidad de que en algún momento tu propio banco puede estar apostando en contra de sus propios clientes. Ya, claro. Supuestamente lo tienen que servir al cliente. Entonces, la excusa siempre ha sido es que supuestamente existe una muralla china entre los diferentes departamentos del banco para no poder interferir uno con otro. ¿Qué es lo que pasa? Que Goldman Sachs supuestamente estaba apostando a que el mercado iba a bajar el precio de las propiedades, mientras que le estaba vendiendo a los clientes acciones o diferentes instrumentos financieros, o como dicen los expertos, que el mercado iba a subir. Entonces, si por un lado estoy haciendo arriba y por otro lado estoy haciendo abajo. Más o menos. Mientras, vamos a ver si en realidad los encausan criminalmente. Profesor, en lo que eso está ocurriendo, también están ocurriendo indicadores bastante negativos. Wall Street cayó la mayor caída del año hoy. También tenemos problemas con que la compra de autos bajó. Tenemos problemas con que la manufactura también bajó de su ritmo. Y los empleos. Fíjense lo que pasó con los empleos. Wall Street cerró hoy con pérdidas por temor a malas noticias en el esperado informe federal sobre empleo que se publicará mañana. El reporte, que para muchos es clave sobre el mercado laboral, podría acrecentar los temores de que la economía estadounidense no marcha a buen ritmo. Ya ayer, Wall Street había registrado su peor sesión desde agosto del año pasado, después que varios anuncios sobre un lento crecimiento en los empleos del sector privado, una baja en la confianza del consumidor y una baja en las ventas de casas, pronosticara que la economía norteamericana podría entrar en una desaceleración. Las cifras oficiales del desempleo para el mes de mayo serán publicadas mañana, antes de la apertura de la bolsa. Pero cuénteme, profesor, ¿no me decían que la economía norteamericana se estaba mejorando y que ya estábamos yendo para arriba? Bueno, como habíamos dicho, ha habido una recuperación técnica parcial para algunos. Las empresas el año pasado tuvieron ganancias históricamente más altas que nunca, porque las empresas aprendieron cómo sacarle jugo a esta economía. Pero la persona en la calle, no, porque hay que distinguir entre una recuperación técnica y la recuperación callejera. Ah, pero ¿cuál es esa diferencia entre la técnica y la callejera? Explíquemela. Bueno, buena pregunta. Cuando hablamos de una recesión, se habla de la contracción de la economía. Y cuando hablamos de recuperación, significa que la economía está creciendo. Y si crece yo tengo empleo, si yo tengo empleo yo consumo. No, antiguamente pensábamos que, ah, crecimiento de la economía, eso significa empleo para todos. Pero lo que ha pasado la última vez es que ha crecido la economía en la medida que empresas han aprendido a ser más rentables, ganando más con menos plantilla. Oh, con menos empleados. Una recuperación sin empleo. Por eso yo digo recuperación de quién, y de qué, y para cuándo. Bueno, pero entonces esa recuperación es buena para la gente que invierte en esa compañía, ¿no? La gente que compra acciones. Sí, pero al final del día el hecho de que tienes tantas personas sin empleo es una ancla. O sea, no vamos a engañar, o sea, esta economía realmente no se va a recuperar hasta que pasan dos cosas. Número uno, que el mercado de bienes raíces al fin se empieza a recuperar. Pero no se está recuperando. No se está recuperando. Sigue muy debilitado. Y el hecho de que tenemos tanta gente sin empleo que básicamente tiene hasta cierto punto la economía frenada. Sí, las acciones le van bien. Los inversionistas le van relativamente bien. Pero José tiene toda la razón. Hay mucha gente que está sin empleo y que no están viendo dinero entrar en su pueblo. Y es curioso porque siempre lo ponen a él como de la derecha y yo de la izquierda, pero nos encontramos en el medio, en este modelo de la economía. Pero bueno, es que empleo es lo que necesitamos para poder comer y consumir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno o qué es lo que tiene que hacer el sector privado para salir de ese hueco y crear empleo? Bueno, lo que pasa... Jobs, 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 ¿no? Es lo que dice Obama. Eso no le puede costar la elección del año próximo. Bueno, lo que hizo la última vez es que hubo un rescate federal, el rescate de los bancos y el rescate... ¿Unos cuantos rescates han habido, no? Varios rescates y el plan de estímulo. El problema es que, bueno, y lo que eso hizo fue arrestar la caída de la economía. Ahora que volvemos a estar en otra recesión, pues posiblemente no tenemos los recursos para hacer otro rescate. O sea, eso es el gobierno que no nos va a salvar. El rescate es una palabra que no le gusta a mucha gente porque piensan que hemos puesto mucho dinero y no se ven los resultados. ¿No es así? La realidad es que para las elecciones de Obama todavía va a haber un desempleo de por lo menos un 7,5, un 8% y eso le va a hacer muy difícil el paso electoral en el 2012. Yo creo que otra cosa que ha pasado que no se ha comentado es que, mira, el mismo efecto que nosotros como consumidores hemos visto en el precio de la gasolina también afecta a las empresas. O sea, si tú eres un empresario y de repente tu costo de transporte se ha subido dramáticamente, tú de repente estás frenando y quizás si tú ibas a expandir tus operaciones y estabas al punto de emplear más gente, ahora de repente ves que la gasolina está al 4 horas de galón, tus costos de materia prima, todo está subiendo, pues como empleador, tú te frenas. Y el Congreso Federal no quiere subir ese techo para que el gobierno siga pidiendo prestado, ¿es correcto? Bueno, ese es otro tema. Bueno, pero eso también afecta a la economía. Bueno, en realidad no directamente. Ok. Porque lo que se está ventilando así es un conflicto presupuestario a través de si se va a dejar que el gobierno gaste dinero o no. Bueno, dígame en 30 segundos, usted cómo la ve, el próximo 6 meses después de un día que no ha sido un día positivo para la economía. Bueno, yo creo que seguimos en el ciclo vicioso que Raúl mencionó, que es que en este momento lo que conviene es no gastar como individuo. Y si todos hacemos lo mismo, la economía sigue bajando y... El consumo se frena y entonces lo que hay que hacer es gastar... Pero tiene sentido, individualmente. Pero no colectivamente. No colectivamente. Me tengo que ir. Yo creo, te comenté la última vez, que estamos en una situación mejor, pero es un crecimiento muy lento y sin empleo, desafortunadamente. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué pasa. Seguimos monitoreando. Ya regreso.